Comentaste también que tras escuchar las inquietudes de integrantes de la industria, de la construcción y de desarrolladores de vivienda, Alfredo del Mazo, más a candidato de la cual es de un partido del PRI, Partido Obrero Econocional en México, Nueva León, en el encuentro social, propuso impulsar un desarrollo urbano ordenado y responsable para que los mexiquenses cuenten con una vivienda, con los servicios necesarios y con infraestructura de movilidad y conectividad, además de espacio y de salud. El Mazo señaló la importancia de trabajar en ordenar el desarrollo de la entidad, sobre todo porque cada año llegan al Estado de México aproximadamente 350 mil personas que se suman a la población del Estado. Por ello se comprometió a emprender acciones que ayuden. Gaby, estás en la línea. Bueno, se nos perdió la comunicación con Gabriela Hernández, quien nos estaba reportando, de las actividades de los diferentes candidatos en el Estado de México. Quiero decirles que Joaquín López Dóriga convocó a una mesa de debate en su programa de una y media a tres y media de la tarde en Grupo Radio Fórmula. Los invitados son, obviamente, todos los candidatos al gobierno del Estado de México. Sin embargo, Delfina Gómez dijo que por estrategia de campaña no acudirá al debate. ¿Quiénes son los que están convocados entonces? Son Alfredo del Mazo, Juan Cepeda del Partido de la Revolución Democrática, Josefina Vázquez Mota del Partido de la Revolución Democrática, Acción Nacional, y los demás candidatos que se puedan sumar, como son Teresa Castel, ella también tiene intención de participar. Estaremos pendientes porque esto se dará probablemente el lunes o el miércoles de la próxima semana, allá en Grupo Radio Fórmula, por la 103.3 DFM y la 970DAM. En el Estado de México está Gaby, Gaby, se nos cortó la llamada, ¿cómo van los candidatos? Eduardo, bueno, como te comentaba, pues ya el día de hoy el candidato del precio del Mazo, terminó su recorrido por la zona de los volcanes, donde empezó en Chalco y terminó en el municipio de Amecameca. Bueno, ahí se dieron cita de los municipios de Temamatla, Catzingo, y otras entidades que están vecinas a este municipio. Y bueno, también comentarte, Eduardo, que por su parte la candidata Delfina Gómez estará hoy en el municipio de Zahualcó, justo en punto de las 6.30 de la tarde. Por su parte también Juan Cepeda, pues estuvo en la zona sur del Estado de México, llevando sus propuestas. Y bueno, comentarte este último, pues manejaron una petición a alguien de que se haga un tercer debate, pues supuestamente Cepeda quedó con las ganas de debatir, pero habrá que ver qué piensan los demás candidatos sobre esa propuesta que él ha lanzado. Lo que sí es cierto es que todavía no llena en los lugares a donde va, y bueno, se dice que ya va a tercer lugar, va así que ya bajó a Jocina de tercer lugar, y bueno, ahora va sobre Delfina y sobre todo sobre el creo del Mazo. Hay que ver si realmente, pues ahora sí va a dar pelea a Juan Cepeda. Eduardo. Bueno, pues ya están prácticamente a 23 días de las elecciones. Los cierres, sin lugar a dudas, van a ser fuertes. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, por tu información y los comentarios. Gracias, Eduardo, buen fin de semana. Hasta el lunes. Vámonos al Estado de Oaxaca.